¡Alegrate viento de agua! ¡Alegrate, que a ti te quise mucho, que a ti yo te adoré! ¡Alegrate, que a ti te quise mucho, que a ti te quise mucho! Y hoy quiero volver y regresar a mí. Pero se te olvidó que ya todo acabó. ¡Alegrate, que a ti te quise mucho, que a ti yo te adoré! ¡Alegrate viento de agua! ¡Alegrate! ¡Alegrate viento de agua! ¡Alegrate viento de agua! ¡Alegrate! ¡Alegrate, que a ti yo te quise mucho, que a ti yo te quise mucho! ¡Alegrate viento de agua! ¡Alegrate! ¡Alegrate, alegrate! ¡Alegrate viento de agua! ¡Alegrate! ¡Alegrate viento de agua! 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 ¡ Gracias por ver el video.